Con este acto celebramos tu viaje, tu lucha, tu fortaleza. Gracias por enseñarnos el significado de la palabra fuerte. Un esfuerzo que en la celebración del 8 de marzo adquiere un cariz doble, por ser mujer y por pertenecer al colectivo de personas con discapacidad. Un esfuerzo que Plena Inclusión reconoce con el premio a la Mujer Trabajadora con Discapacidad que en esta novena edición ha otorgado a María del Carmen Nieto, presidenta de COCENFE. Sé que reúne todos los valores para defender el sector de la discapacidad y es un ejemplo de mujer luchadora y de triunfo en la actividad laboral y en la vida laboral. Nieto asegura que nunca se ha sentido diferente ni en su vida personal ni en su trayectoria laboral y que gracias a su familia ha llegado a ser la mujer que es hoy. Evidentemente eso es así, yo siempre lo digo que como nunca me han tratado diferente a mis hermanas, a mí eso me ayuda mucho en la vida. En este día la directora de COCENFE no ha perdido la oportunidad de enviar un mensaje y es que si la formación es indispensable para encontrar un trabajo, lo es aún más para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de elegir en su trayectoria laboral.